¡Baila Rosario! Rosario, por favor, danos el gusto de bailar en esta zambita. ¡Vamos con eso de... A ver si acompaña con esta zambita de capa! ¡Vamos con eso de... A ver si acompaña con esta zambita de capa! ¡Vamos con eso de... A ver si acompaña con esta zambita de capa! ¡Vamos con eso de... ¡Vamos con eso! ¡Vamos con eso!